Bienvenidos a WhatInforma en su edición 1332, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual tiene el objetivo de dar a conocer los acontecimientos más importantes de la máxima casa de estudios del Estado, en la zona norte, centro y por supuesto también en la zona sur. Mi nombre es Manuel Zaman y ¿qué le parece si iniciamos juntos con nuestros destacados? Lanza convocatoria la Universidad Autónoma de Tamaulipas sobre movilidad académica internacional en Colombia. Impulsa en el Matamoros, prevención de accidentes. La UAD realizó el evento Vive y Conoce el Río San Marcos. En Información de Cultura, el Teatro de la UAD vibró en el evento Cantos de mi Tierra, que fue organizado por la Dirección de Cultura y Arte. Y en los deportes, jugadores del corre compiten para ser seleccionados sub-19 de la Liga Premier. Iniciamos, WhatInforma. ¿Qué le parece si iniciamos este espacio informativo con el resumen de actividades del Rector? Dama Suanaya Alvarado. Dama Suanaya, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acompañado de su esposa Isolda Rendón de Anaya, estuvo presente en el mensaje que emitió el gobernador del Estado, Américo Villarreal, a todos los tamaulipecos por los primeros dos años de su gestión. A través de redes sociales, el rector de nuestra universidad reiteró el apoyo de la comunidad universitaria para seguir avanzando juntos hacia un mejor futuro. Por invitación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el rector de nuestra universidad, Dama Suanaya, estuvo presente en la ceremonia cívica de honores a la bandera, celebrada en el patio central de Palacio de Gobierno. Posteriormente, participó en la primera reunión de trabajo junto a los 43 alcaldes del Estado, donde presentó propuestas para incrementar la matrícula, dio a conocer la oferta académica, así como los distintos servicios con los que cuenta la UAT. En Tampico, se conmemoró el 203 aniversario de la creación de la Armada de México. El rector de la UAT, Dama Suanaya, fue invitado por Carlos Ulises de Glises Escamilla, comandante de la primera región naval. La Universidad Autónoma de Tamaulipas reconoce el valor y esfuerzo de la Armada de México por mantener la paz y proteger nuestras costas y fronteras. La Universidad Autónoma de Tamaulipas colaborará con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas en el manejo y conservación de la fauna silvestre, mediante la participación de sus estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con este propósito, el rector de la UAT, Dama Suanaya, firmó un convenio de colaboración para que el alumnado y profesorado participen inicialmente en el cuidado para el bienestar de las especies que tiene a su cargo el zoológico de Tamatán, de Ciudad Victoria. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dama Suanaya Alvarado, presidió una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, para estrechar la colaboración y dar seguimiento a las acciones que contribuyen al mejoramiento de la formación profesional en el campo de la salud. Entre los temas se plantearon propuestas relacionadas con el funcionamiento y mejoramiento de los campos clínicos. Se expuso también el objetivo de reforzar los procesos de gestión administrativa, así como el de fortalecer los espacios que al estudiantado le permitan culminar su formación. Más de 380 ponentes provenientes de 18 instituciones de educación superior y centros de investigación de 13 municipios de Tamaulipas participaron en el Encuentro de Jóvenes Investigadores 2024, organizado por el Gobierno del Estado y el Cotacit. Dama Suanaya, rector de la UAD, asistió a la inauguración como invitado especial y destacó la oportunidad invaluable del seminario para el intercambio de ideas y vinculación entre estudiantes de diferentes niveles académicos. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dama Suanaya, inauguró el seminario web Identidad UAD, cuyo fin es fortalecer el sentido de pertenencia universitaria y la responsabilidad social entre estudiantes y docentes, promoviendo un enfoque humanista en las estrategias de aprendizaje y enseñanza en la formación integral de su comunidad. El ciberseminario está organizado en dos áreas principales, una dirigida a los estudiantes y otra a los docentes. El rector de la UAD, Dama Suanaya, puso en marcha el primer curso de actualización de gestión bibliotecaria a través del sistema COA, que facilita la actualización del software y la implementación de mejoras tecnológicas para estar al día con los estándares de calidad en los recursos bibliotecarios. Inició el proceso de evaluación con fines de acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de nuestra universidad, a cargo del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, AC. El rector de nuestra universidad, Dama Suanaya, presidió este evento dándole la bienvenida al comité técnico y su representante, el doctor Pablo Gómez Jiménez. Dama Suanaya, rector de nuestra universidad, acompañó al gobernador Américo Villarreal y a su esposa, doctora María de Villarreal, a la inauguración de la Feria Tamaulipas 2024. Después del corte de listón, las autoridades realizaron un recorrido. El gobernador visitó el stand de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y constató los distintos servicios que brinda. Y mire, precisamente a través de redes sociales, el rector de la UAD, Dama Suanaya, reiteró su apoyo al gobierno del estado de Tamaulipas con motivo de este mensaje que emitió el gobernador, el doctor Américo Villarreal, a todos los tamaulipecos en estos dos años de administración. El rector le reiteró el compromiso y que continuarán trabajando de manera vinculada en pro de la educación. Los hechos hablan por sí mismos, hablan de un gobierno humanista que trabaja por su gente, de una transformación que está en marcha, de una visión que se cumple con cada acción y de un Tamaulipas que avanza con firmeza. Ayer, el conversatorio, dos años de memorias de una transformación, quedó demostrado que bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, hemos recuperado la armonía y consolidado un gobierno verdaderamente al servicio del pueblo. La Universidad Autónoma de Tamaulipas se honra en ser una aleda fiel en este proceso. Señor gobernador, cuente con todo el apoyo de la comunidad universitaria para seguir avanzando juntos hacia un futuro más justo, más humano y más próspero para todas y todos los tamaulipecos. Enhorabuena, señor gobernador. En nuevas informaciones le comento que desde hace más de un año la UAT a través del clúster científico social para el estudio de la región mezcalera de la Sierra de San Carlos ha llevado a cabo un proyecto de valoración y resignificación del patrimonio cultural y biocultural de la región mezcalera de la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. Este proyecto forma parte de los programas de PRONACES y del CONACYT, cuyo objetivo es investigar esta región única por su patrimonio histórico, prehistórico, cultural y natural. Para informar sobre el recuento y avances de este proyecto, se llevó a cabo un taller seminario de este proyecto PRONACES, cuya apertura tuvo lugar en el Instituto de Ecología Aplicada con la presencia del Secretario de Investigación y Postgrado de la UAT. Este evento continúa en los municipios de San Nicolás y San Carlos, promoviendo el diálogo y la participación de la comunidad. Al respecto, Octavio Herrera, el director de Investigaciones Históricas y responsable técnico del proyecto PRONACES, informó que esta iniciativa se encuentra en su fase final y que involucra a 30 académicos de la UAT y otras instituciones educativas. Entonces, esto es un trabajo científico multidisciplinario de varios niveles de interpretación de la realidad de la sierra de San Carlos, que va desde la naturaleza, la biología, la geología, la hidrología, aspectos socioculturales, naturales, históricos, en fin, cartográficos, medios, en fin, pues es un verdadero clúster científico integrado por 30 académicos de tres instancias académicas, nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Politécnico Nacional, que todos en conjunto estamos aportando nuestra experiencia, nuestra visión de las cosas en beneficio de una región emblemática como es la región mezcalera de la Sierra de San Carlos. Y mire, con el objetivo de difundir el conocimiento e investigación científica de la UAT, se realizó un evento denominado Vive y Conoce el Río San Marcos con la finalidad de que todos los victorenses y sobre todo los estudiantes conocieran la importancia que tiene este río para la ciudad, además de promover prácticas amigables con el medio ambiente. Con gran éxito se llevó a cabo la segunda edición del evento Vive y Conoce el Río San Marcos desde la Ciencia, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Secretaría de Investigación y Postgrado y el Instituto de Ecología Aplicada, con el propósito de reconocer la importancia del río San Marcos, tanto históricamente como su contribución al bienestar de la ciudad. En este marco se realizaron diversas actividades con la participación de investigadores de la Máxima Casa de Estudios, Escuelas y Dependencias del Gobierno, quienes dieron a conocer a los estudiantes de los distintos niveles educativos y público en general, las aportaciones científicas de la UAT para la conservación de este y otros ecosistemas. Asimismo, los asistentes adoptaron árboles nativos y llevaron pilas para depositarlas en contenedores especiales. Además, realizaron colecta de PET y basura en el margen del río. Cabe hacer mención que el evento fue inaugurado por autoridades universitarias y de la Administración Municipal de Ciudad Victoria, en donde el doctor Héctor Arturo Garza Torres, director del Instituto de Ecología Aplicada, en su mensaje destacó la importancia de conocer desde la ecología al río San Marcos para dimensionar sus servicios ambientales para la capital del estado. Este evento es una oportunidad para conocer el río San Marcos desde la ciencia. Es una oportunidad para valorar los recursos que tenemos dentro del río San Marcos, para empezar a comprender la importancia que el río San Marcos tiene para Ciudad Victoria, el papel que juega dentro de nuestro entorno, pero sobre todo, una oportunidad para aprender, para conocer y poder conservar este recurso que tenemos el día de hoy. Desde la ciencia y que podamos entender y comprender cómo el San Marcos ha transformado nuestra vida, nuestro entorno y nuestra comunidad. Por su parte, el doctor Fernando Leal Ríos, secretario de Investigación y Posgrado, dio la bienvenida a los expositores y público asistente, donde subrayó el papel de la universidad para llevar el conocimiento a la sociedad y contribuir al bienestar de las comunidades. Posteriormente, el doctor Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas, expuso la semblanza Historia Presente del río San Marcos, emblema de la capital del estado de Tamaulipas, destacando aspectos desde el origen del nombre y primeras actividades agrícolas y ganaderas en los márgenes de este importante río, concluyendo con la necesidad urgente para la recuperación de este como emblema para la capital del estado de Tamaulipas. Le comento que en Matamoros impulsa la prevención de accidentes. Hay un grupo conformado por alrededor de 40 estudiantes y tiene como misión promover una cultura positiva de prevención de riesgos entre la comunidad estudiantil y en otros sectores de la sociedad. Desde hace dos años, jóvenes de la UAD impulsan la prevención de accidentes en Matamoros a través de la impartición de pláticas dirigidas a diferentes sectores de la ciudad. Estas actividades son parte del compromiso de los estudiantes de la Licenciatura en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, quienes forman parte del grupo Prevencionistas en Acción en la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros. Este grupo, conformado por alrededor de 40 estudiantes, tiene como objetivo promover una cultura positiva de prevención de riesgos entre la comunidad estudiantil y otros sectores de la sociedad. Karen Alicia del Ángel estudiante de quinto semestre, destacó la importancia de este tipo de acciones. Se piensa en la seguridad y solamente se localiza en el sistema industrial. Como que todavía no se tiene la conciencia de que la seguridad uno parte con cada uno de nosotros como individuos y como personas. Y la segunda es que la seguridad aplica para todo. Aplica desde que tú sales de tu casa, llegas a tu centro de trabajo, tú como persona tus acciones, tu día a día. Yo creo que hace falta que uno sea más consciente de eso e igual de las cosas que estás haciendo para contribuir al medio ambiente. Uno piensa que tus acciones no van a impactar, pero esas pequeñas acciones se van acumulando. Desde su creación, Prevencionistas en Acción ha trabajado con diversas instituciones educativas de diferentes niveles buscando concientizar a los jóvenes sobre la importancia de la seguridad y la prevención de accidentes, tanto en sus hogares como en sus actividades estiarias. Nosotros buscamos aportar a la sociedad pues un poquito de lo que sabemos, ¿verdad? Los maestros como profesionales del área, los estudiantes desde su formación académica y es generar una conciencia, una cultura en prevención de riesgos y en cuidado en medio ambiente principalmente. En todos los contextos hemos tenido participaciones en escuelas públicas y privadas, hemos tenido también participaciones con el municipio en festivales ambientales, ¿verdad? Dirigidos a diferente público. En la primera ocasión fue a llamas de casa principalmente con el enseñarles un poquito cómo manejar y hacer composta casera. En esta segunda ocasión trabajamos con niños a través de actividades de reciclaje sencillas, ¿verdad? Entonces, sí hemos tenido varias actividades y nuestras intenciones obviamente sin fines de lucro es aportar un poquito de lo que sabemos. Cabe destacar que recientemente integrantes de este grupo asistieron a la capacitación de brigadas multifuncionales impartida por especialistas de la consultoría Alizarro que incluyó temas en brigadas de prevención y combate de incendios, de evacuación, primeros auxilios, brigada de búsqueda y rescate y brigada de comunicación. Para Guateinforma, Oralia Hernández. También es importante comentarles que ya está abierta la convocatoria de movilidad académica internacional en Colombia en la Universidad EAFID para el periodo escolar 2025.1. Para mayor información vamos a ver por supuesto la nota y también pueden consultar las bases en www.u.u.edu.mx diagonal convocatorias. Invita a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a sus alumnos de las diferentes facultades y unidades académicas de pregado y posgrado a participar en la convocatoria de movilidad presencial en la Universidad EAFID Escuela Administración Finanzas e Instituto Tecnológico en Colombia para el ciclo escolar 2025-1 con sedes en Medellín, Bogotá, Pereira y Río Negro. Para conocer la oferta académica que ofrece la Universidad EAFID consulta la página www.iafit.edu.com diagonal pregrados postgrados Acércate al responsable de movilidad de tu facultad o unidad académica con los siguientes datos nombre completo dirección de correo electrónico y prepara la siguiente documentación pasaporte vigente fotografía personal tipo documento calificaciones hoja de vida este solo para estudiantes de posgrado fecha límite 1 de noviembre de 2024 A ti que te gusta cuidar a los animales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas podrás prepararte como médico veterinario zootecnista en el Campus Victoria Podrás diagnosticar y aplicar tratamientos terapéuticos y quirúrgicos y cuidar a los animales Para más información consulta nuestras redes sociales Inscríbete Transforma tu futuro y sé parte del Orgullo UAD La Dirección de Protección Universitaria instaló filtros de seguridad en los distintos accesos del Campus Universitario Victoria Esas acciones se realizan con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de la familia UAD así como de tener un mayor control vehicular Es importante que la comunidad universitaria que vaya a ingresar al campus porte su credencial UAD Con la finalidad de mantener un control del parque vehicular que ingresa al Centro Universitario Victoria A partir del 4 de octubre la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Protección Universitaria está solicitando mantener a la vista la credencial de identificación UAD como requisito para ingresar de manera fluida y controlada al Centro Universitario por los tres accesos que ya se conocen por el acceso principal llegando por Avenida del Estudiante a un costado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria acceso por la Colonia Casas Blancas arribando a espaldas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y acceso por la Colonia El Palmar accediendo a un costado de la Facultad de Comercio y Administración Victoria Esta medida se implementa con la finalidad de salvaguardar la integridad seguridad y control del parque vehicular que ha ido en aumento y se estará ejecutando de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche por lo que se hace una cordial invitación al personal administrativo estudiantes y docentes para que acudan al Departamento de Identificación Universitaria para solicitar su credencial vigente de la UAD Vámonos con Janice que nos tiene más información en Breves UAD Muy buenos días Manuel y a todos nuestros amigos que nos acompañan es un verdadero placer saludarlos y desearles un fin lleno de bendiciones Hoy en Breves UAD les traigo un resumen de lo más destacado de nuestra querida universidad cubriendo eventos del norte, centro y sur de nuestro estado ¿Qué les parece si vamos a la siguiente información? Reforzando su misión de responsabilidad social y apoyo comunitario la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha puesto en marcha la colecta Juntos por Guerrero en beneficio de las personas afectadas por el reciente paso del huracán John en esa entidad La colecta la colecta coordinada a través de familia UAD y la Secretaría de Gestión Escolar estará abierta del 2 al 15 de octubre mediante el centro de acopio instalado en la Dirección de Humanismo Social ubicada en calle 13 y boulevard Adolfo López Mateos en Ciudad Victoria en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde La Facultad de Comercio y Administración Victoria participó en el II Congreso Internacional del Emprendimiento Social celebrado en Puebla evento organizado por la Universidad Autónoma de México la Asociación de Facultades y Escuelas de Contraduría y Administración ANFECA la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Tamaulipas El evento tuvo como objetivo facilitar el intercambio de experiencias información y conocimientos entre investigadores estudiantes de licenciatura y posgrado empresarios sociales autoridades gubernamentales y el público en general a través de la presentación de trabajos de investigación inéditos que sirvan como base para desarrollar mejores prácticas en el ámbito social tanto regional como nacional La Unidad Quémica Multisciplinaria Reynosa RODE de la UAD organizó un amplio programa de conferencias y eventos dirigidos a la comunidad estudiantil de las diferentes carreras de ingeniería y licenciatura que ofrece en este plantel universitario En este programa se ha desarrollado la conferencia Masterclass ISP y entre otras actividades se incluyen conferencias sobre experiencias en la industria un foro de egresados una plática con empleadores y un taller de manufactura aditiva además de otros eventos que brindan a los alumnos la oportunidad de interactuar directamente con el sector laboral La UAD invita a la comunidad universitaria de las diferentes facultades y unidades académicas a participar en las convocatorias de movilidad estudiantil en las siguientes universidades Universidad de Monterrey Universidad de Guanajuato Universidad de Guadalajara para el periodo escolar 2025-1 Recuerda que hay una fecha límite de postulación y existe un número tope de plazas disponible para cada universidad Si estás interesado te invitamos a conocer las convocatorias disponibles Para más información acércate al personal responsable de movilidad de tu facultad o unidad académica para que te orienten la postulación Manuel, amigos hasta aquí llega la información de este fin de semana Recuerden siempre la única señal exclusiva del conocimiento profundo es poder enseñar No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales de TVGUAD para estar al tanto de todas nuestras novedades que sigan disfrutando de su fin de semana y nos vemos hasta la próxima edición Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo en What Informa en su edición 1332 Le recuerdo rápidamente en nuestras redes sociales nos encuentra como TVGUAD en todas las plataformas digitales y también le pido que estén pendientes de la distinta programación que tenemos para todos ustedes a través del canal 83 de Easy y el canal de la Watt en su sistema de cable Vámonos ahora con Mónica Berlanga que nos tiene información de cultura y arte y también hay temas importantes deportivos Hola que tal Manuel gracias ya estamos de regreso en escenarios Watt el teatro universitario de la Watt vibró con el evento Cantos de mi Tierra que fue organizado por la dirección de cultura y arte para promover el talento local universitario y la música tradicional veamos la información el teatro universitario de Ciudad Victoria fue el escenario del emotivo evento Cantos de mi Tierra donde el grupo Son Watt cautivó a los asistentes con una magistral interpretación de música que conecta con lo más profundo de nuestras raíces culturales el evento contó con la participación especial de reconocidos maestros como Gerardo Pinson Jorge Acuña Moñi Ñañez quienes con su experiencia enriquecieron la presentación además los guapangueritos de la Casa del Arte Victoria se ganaron los aplausos del público al demostrar su talento y pasión por la música tradicional deleitando con su energía y entusiasmo Cantos de mi Tierra fue organizado por la dirección de cultura y arte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas destacando el compromiso de la institución con la promoción de la cultura y el arte en la comunidad yo me despido y los invito a visitar nuestras plataformas digitales como TVWAT los dejo con Manuel Zamano y más información hasta la próxima Los jugadores del club de fútbol Corre Caminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Rafael Arceladín y Marco Figueroa López asistieron tres días a prueba para buscar conformar la selección de la Liga Premier Sub-19 que participará un torneo internacional el próximo 28 de noviembre en Uruguay Este proceso de selección consta de tres concentraciones y la primera se realizó recientemente en La Cresta a Querétaro mientras que las siguientes etapas se llevarán a cabo en las próximas semanas Rafael Arce y Marco Figueroa actualmente juegan para el equipo de la Liga Premier del Correcaminos de la UAD Cabe señalar que Rafael Arce es nacido en Ciudad Victoria el día 16 de abril del 2005 cuenta con un total de 240 minutos jugados con el equipo de Correcaminos Liga Premier mientras que Marco Figueroa es de Monterrey Nuevo León nació el 26 de febrero de 2005 y cuenta con 38 minutos con el equipo naranja Muchísimas gracias por el favor de su atención hemos terminado la edición 1332 de What Informa a nombre de quien hace posible este espacio le damos las gracias y le pedimos que esté al pendiente de todo el contenido que subimos a través de nuestras distintas plataformas digitales mi nombre es Manuel Sámano y lo veo en una próxima emisión Música Música Gracias por ver el video.